Música Estoy sentado a tu lado ¿Por qué quiero dedicarte esta canción? Que sale de lo profundo de mi corazón Porque tú eres la fuente de mi inspiración Y gracias mamá Por regalarme la vida entera Y gracias mamá Por regalarme todo tu cariño Y gracias también Por levantarme cuando me caigo Y gracias también Por arroparme con tus brazos Cuando tenía frío Cuando tengo miedo Corbar tus brazos Y tú me regalas una sonrisa Cuando me siento triste Tú con una palabra Lo arreglas todo Sí Sí Sé que crees en mí Que me cuidaste Y me hiciste un hombre de bien Y ahora te regalo Todo lo bueno Por arroparme con tus brazos Y ahora te regalas Y gracias Y gracias también Simplemente Por ser mi mamá Y gracias mamá Por ser mi 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 mamá